1, 2, 3 Todo el mundo está tan roto en esta fiesta A mi alrededor puedo verlos con sus mentas Todo el mundo va tan loco en esta fiesta ¿Qué nos dieron de fuma? Todo el mundo está girando y da mil vueltas Y a su alrededor no ve nada con sus vendas Todo el mundo va tan loco en esta fiesta ¿Qué nos dieron de fuma? Que todo da mil vueltas Y todo me da vueltas Vueltas, vueltas, vueltas Todo el mundo va tan loco en esta fiesta ¿Qué nos dieron de fuma? Vueltas, vueltas, vueltas Todo da mil vueltas Vueltas, vueltas, vueltas Todo me da vueltas Todo el mundo va tan loco en esta fiesta ¿Qué nos dieron de fuma? No quiero encontrarme en ese sentimiento Pasan los días, te pierdo Y quiero más de vos Todo el mundo sabe que no estoy mintiendo El tiempo no para y lo entiendo Y ya no sé quién sos Ahí está tu oportunidad Tu signo vital La escena crucial del final ¿Dónde vas? Tienes que confiar En tiempos duras Y nadie lo puede frenar Ahí está tu oportunidad La cruda verdad La escena final Espero que lo entiendas Ya no queda tiempo Pasan los años bisiestos Y quiero más de vos Lo miro como pasa en un reloj de arena Las horas se alejan Las horas se alejan Nos dejan lo que ya pasó Y nunca más volvió Ahí está tu oportunidad Tu signo vital La escena crucial del final ¿Dónde vas? Tienes que confiar Que el tiempo es duras Y nadie lo puede frenar Y el día es especial Ya no dejes pasar Tu oportunidad Tu oportunidad Pasan los años bisiestos Estas años bisiestos Ya no puede ir Enigma Buenas tardes игabla O Cada vez se empina a amar Cada vez que estoy de más Cada vez que me puteas Y cada vez que estás tan mal Vas a estar dos días sin salir al sol Vas a estar mil noches sin pedir perdón Vas a estar Vas a estar Cada vez que vos llamas Y cada vez que ya no estás Cada vez se empina a amar Cada vez te extraño más Vas a estar dos días sin salir al sol Vas a estar mil noches sin pedir perdón Vas a estar Vas a estar min noches sin pedir perdón Vas a estar mil noches sin pedir perdón Vas a estar Vas a estar Yo sé que estamos en el limbo de esta ciudad Y en las canciones que escuchamos hay algo más Voy a encontrar una vez más tu brutalidad Yo sé que vamos a perdernos en mi amor Yo sé que vamos a perdernos en mi amor Cuando el sol ilumina No hay nada que se quede sin nacer Y el amor Ven candida Puedes encontrarme mirando al este O al oeste Es la imagen de un conejo Que se queda muy perplejo Se olvidó Yo sé que vamos a perdernos en mi amor Ven candida Puedes encontrarme mirando al este O al oeste Es la imagen de un conejo Que se queda muy perplejo Se olvidó Se olvidó De correr Es la imagen de un conejo Que se queda muy perplejo Que se queda muy perplejo Se olvidó De correr De correr Pequeidad ¡Vamos! 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 Esto lo puedo imaginar Me voy a distanciar de todo hoy Lo puedo imaginar, mi instinto animal, es todo hoy Todo lo que ves, lo ves Todo lo que ves, lo ves Es todo y nada más Lo puedo imaginar, mi instinto animal, es todo hoy Todo lo que ves, lo ves Todo lo que ves, lo ves No es todo, hay algo más Todo lo que ves, lo ves Todo lo que ves, lo ves Lo puedo imaginar, mi instinto animal, es todo hoy Todo lo que ves, lo ves 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 Todo lo ves No paran de explotar las bombas en Irak El miedo te reprime y no te deja pensar La máquina te aplasta, te ahoga, te mata El único recurso es volver a empezar Las torres se cayeron, los trenes se rompieron Y el pánico a vida, tus más invivos llenos No es para los mortales, no es para los mortales No es para los mortales, es la realidad Vas a sentir el miedo, terror de verdad Busco, pienso y no puedo encontrar La manera de volver atrás Me di cuenta que algo se rompió Tu universo no es igual al mío hoy Es como esa chica que se fue O una canción que nunca canté Ese acorde que nunca sabré Y un vinilo que nunca escuché Porque somos una especie en extinción Somos la propia contradicción Somos nunca la repetición Somos monos Somos árboles y peces, jardines que no están Oceanos y mares, contaminación total La humanidad es bruta, arruina lo que ve No se da cuenta que está mal Y eso se ve Y eso se ve Hipócrita y salvaje, inmensa esta ciudad Las bombas hacen boom y los tiros bang bang La tierra no es una gran pelota virtual Donde todo explota y uno puede volver a empezar Busco, pienso y no puedo encontrar La manera de volver atrás Me di cuenta que algo se rompió Tu universo no es igual al mío hoy Es como esa chica que se fue O una canción que nunca canté Ese acorde que nunca sabré Y un vinilo que nunca escuché Escuche No confíes tanto en la tecnología Vas a ver al final algo va a fallar Va a fallar Va a fallar No confíes tanto en la misma Porque somos una especie en extinción Somos monos Porque somos una especie en extinción Veo en vos Todo lo que ves en mí Cicatriz Fue lo que dejaste en mí Y sé lo que pensás Sé lo que esperás de mí Y sé lo que soñás Flecha estrella y un Triángulo que apunta al sol Cicatriz Fue lo que dejaste en mí Y sé lo que pensás Sé lo que esperás de mí Y sé lo que soñamos Nadie tiene la culpa Y tiene el poder No hay verdad absoluta Habrás de entenderlo Habrás de entenderlo Habrás de entender Habrás de entender No hay verdad No hay verdad Nadie tiene la culpa Nadie tiene la culpa Y tiene el poder No hay verdad absoluta Habrás de entender Habrás de entenderlo Habrás de entender Habrás de entender Habrás de entender El río se acelera lento Casi como el sol Un laberinto eterno siento Ah, el tiempo que pasó la arena Casi fue real Hoy ciego siento mi condena Ah, camino por las calles de un otoño blanco Ah, recuerdos de una vida que se fue y no existe El río se acelera lento Casi como el sol Un laberinto eterno siento Ah, camino por las calles de un otoño blanco Ah, recuerdos de una vida que se fue y no existe Son espejos Son espejos Son espejos Son espejos Ah, camino por las calles de un otoño blanco Ah, camino por las calles de un otoño blanco Ah, camino por las calles de un otoño blanco Recuerdos de una vida que se fue y no existe Ah, camino por las calles de un otoño blanco Ah, camino por las calles de de un otoño blanco Ah, camino por las calles de un otoño blanco Hay una autopista que nos llevará a ninguna parte, a ningún lugar Tengo la certeza que voy a cruzar todo el horizonte Voy a traspasar Hay una luz que da en esta tierra Luz que da en esta tierra En esta tierra Tengo la certeza que voy a cruzar todo el horizonte Voy a traspasar Luz Tengo la certeza que voy a cruzar todo el horizonte En esta tierra Tengo la certeza que voy a cruzar todo el horizonte Tengo la certeza que voy a cruzar todo el horizonte